¡Eso es Cien Latinos Dijeron! Y para hacer las preguntas que todos quieren contestar... ¡Mau Mieso! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo vengo muy feliz porque hoy no me tocó tráfico raro, raro en esta ciudad. Y hoy, bienvenidos a Cien Latinos Dijeron, de mi lado derecho, la familia Bedoya. ¿Qué tan peleada estás con el tráfico, Jazz? Mucho. Muy peleada. Es horrible, ¿no? Es como una pérdida de tiempo. Y cuando sientes ese retortijón en el estómago, ¿a poco no te pasa que uno no cree en Dios hasta que empieza el retortijón y los coches vienen parados y dices, no voy a llegar, no voy a llegar a un baño, pero no fue el caso el día de hoy. Gracias a Dios. Y me da gusto venir a verlos completamente limpio, con los calzones completamente limpios. Si no, no estaríamos viviendo este momento, Jazz, Capitana. Bienvenida a Cien Latinos. Gracias. Después de que hablamos de mis desechos, preséntame por favor a tu familia. Bueno, presento a mi hermana, la rara, Bibi. ¡Guau, guau! ¿Por qué no eres una hermana normal, Bibi? Bienvenida. A mi esposo, Dani. Hola, Dani, ¿cómo estás? Y a mi cuñiz, Norma. Hola, cuñiz, ¿cómo estás? Ya están listas, van por el dinero. Primera vez que se enfrentan a este juego, ustedes pueden ganar hasta 25 mil dólares. Ok. ¿Ya están? Ok, así agarraste. Sustan listos. Entendido. Vamos a ver si sí. Y de mi lado izquierdo, ustedes ya los conocen, son unos campeones, aunque todavía llevan cero dólares en la bolsa, la familia Beltrán. Sam, dicen por ahí, mucho ruido y pocas nueces. O sea, muy animados, conteste y conteste todo. Eric traía las respuestas bien afiladas y todavía no llevan dinero. Pero ahora sí. Ahora sí. Preséntame por favor a tu familia. Claro que sí. Y mi hermano Eric. Muy bien. Y mi papá Fidel. Muy bien, don Fidel. Y mi hermana Nat. Nat. Hola Nat, ahí está. ¿Cómo puede ser? Ah, muy bien. Es como de una película, ¿no? ¿De qué película es? Sin Sajo. ¿Cuál? Sin Sajo. Sin Sajo, claro que sí. La de... I volunteer. Bueno, yo me entendí. Ahora sí, capitanas, vamos a jugar. Jazz. Sam. Perdón. Mucha suerte. Le preguntamos a 100 mujeres. Hay seis respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Algo con lo que compararías tus piernas si no te las rasuras. Sam. Piernas de caballo. Piernas de caballo. Muy bien. Será piernas de caballo. No está. Te repito la pregunta, Jazz. Algo con lo que compararías tus piernas si no te las rasuras. Con un chayote. Con un chayote estarán piernas de chayote. Ahí está la número uno. Muy bien, muy bien, Jazz. Llegando y ganando. Vivi, la rara. ¿Por qué te dicen la rara de la familia? ¿Qué trae esta? Pues es que más bien yo creo que yo la rara. Sí, ¿verdad? Sí. Tú eres la risueña de la familia. Exactamente. Tal vez nos juzgan por risueños. Exacto. ¿Tú a qué te dedicas, Vivi? Soy estudiante de química. De química, como Breaking Bad. Exactamente. Pásanos tu contacto. Lo vamos a utilizar en un futuro. Perfecto. Te repito la pregunta, Vivi. ¿Ok? Algo con lo que compararías tus piernas si no te las rasuras, así como yo. Con un puerco spin. Piernas de puerco spin estarán. Ahí está, puerco spin. Muy bien. Dani, el esposo, ¿ciertamente? Sí. ¿Cuántos días de casados? Un año, tres meses. ¿Y qué tal? Felizmente casados. Afortunadamente, sí. ¿Hijos? No, todavía no. ¿Quieren? Una bendición. Una bendición tenemos, de cuatro patas. Una bendición. Ah, qué bonito. Las bendiciones de cuatro patas. Peludillos ellos. Sí. Muy. Oye, ¿y algo? ¿Qué raza es? Antiguo pastor inglés. Qué bonito. Son grandes esos. Y muerde ese perro. No es cierto. Algo con lo que compararías tus piernas si no te las rasuras. Con un cepillo de alambre. ¿Con un cepillo de alambre estará? ¿Con un cepillo de alambre? Primer strike. No pasa nada. Norma, bienvenida a 100 latinos. Gracias. Algo con lo que compararías tus piernas si no te las rasuras. Azotador. Con azotador. Claro, estará. Con un azotador. Muy buena respuesta. Segundo strike. Prevenidas para el robo de puntos. Familia Beltrán. Venga, ya. Nos quedan todavía cuatro respuestas en el tablero. Algo con lo que compararías tus piernas si no te las rasuras. Con un hombre lobo. Con un hombre lobo estará. Hombre lobo. Tencer strike. Consejos a la capitana en voz alta. Una escoba. Una escobeta. ¿Eh? Mono. ¿Con qué? De mono. De mono. Muy bien, Eric. Sam. Algo con lo que compararías tus piernas si no te las rasuras. Robo de puntos. Nos vamos con piernas de mono. Piernas de mono. ¿Estará en el tablero piernas de mono? Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí ya tienen 53 puntos. La familia Beltrán. Muy bien. Vamos a descubrir en el tablero la respuesta número cinco. Alambre de púas. Claro, también lastiman los alambres de púas. Ahí estaba. La número cuatro. Con un cactus. Eso estaba muy fácil. Como nadie dijo cactus. La número tres. Es nopal. Es muy similar. Muy similar. También tiene espinas. Y ahora viene Eric y Vivi a jugar. Mucha suerte a ambos. Le preguntamos así en latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si te las dejaron aplastadas, ¿a qué jugaron tus hijos con las almohadas? Vivi. A batallas. A guerras. A guerritas de almohadas. Estará a guerritas. Ahí está. A almohadas. Muy bien. Muy bien, Vivi. ¿Por qué no das una respuesta normal? No sé. La número uno. Muy bien. Dani, te repito la pregunta. Si te las dejaron aplastadas, ¿a qué jugaron tus hijos con las almohadas? A escondidillas. A las escondidillas. ¿Estará escondidillas? No está, primer strike. Norma, ¿por qué otra cosa jugarían los niños y dejarían las almohadas aplastadas? A brincar. A brincar en ellas, claro. Estará a brincar. Allá está. Muy bien, Norma. Jazz. Si te las dejaron aplastadas, ¿a qué jugaron tus hijos con las almohadas? A hacer un fuerte. Claro, eso estaba bonito. Estará un fuerte de almohadas. Muy bien, una casita, excelente. Vivi, nos queda la tres y la cuatro. Se nos está yendo muy rápido esta ronda. Si te las dejaron aplastadas, ¿a qué jugaron tus hijos con las almohadas? A hacer cerroyito en ellas. ¿A hacer cerroyito en ellas? Sí, se envuelven. O yo qué sé, vamos a ver si está. ¿A hacer cerroyito en las almohadas? ¿Qué? Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Familia Beltrán. Dani, nos quedan la tres y la cuatro en el tablero todavía. Te repito la pregunta. Si te las dejaron aplastadas, ¿a qué jugaron tus hijos con las almohadas? Al trenecito. Al trenecito. ¿Estará al trenecito? Ahí está, carrito, muy bien. Venga, venga. Norma, nos queda una respuesta y con esto nos llevamos los puntos porque vamos en cero. Se los regalamos a la familia Beltrán. Si te las dejaron aplastadas, ¿a qué jugaron tus hijos con las almohadas? Le sacaron el relleno. A sacarle el relleno. Es buena respuesta, ¿eh? Puede ser estará a sacarle el relleno. Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta. Se las pusieron como armadura. Lanzarlas. Como armadura. Capitana, te repito la pregunta. Ya te dieron muy buenos consejos. Toma una decisión. Si te las dejaron aplastadas, ¿a qué jugaron tus hijos con las almohadas? Vámonos por lanzarlas. Tomó la decisión la capitana. Estará en el tablero por el robo de puntos. A lanzarlas. La familia Bedoya ya tiene 67 puntos. Muy bien. Muy bien. Vamos a descubrir en el tablero cuál estaba. La de la armadura era muy buena, ¿eh? La verdad. Vamos a ver la número tres, por favor. Al caballito. Claro, se subían en ellas y nos poníamos a brincar. Ahí estaba. No se vayan, que vienen puntos al doble y triple. Y vienen Fidel y Dani. Yo regreso. Ya estamos de regreso en 100 latinos, dijeron. Ahora sí, puntos al doble. Fidel, Dani, vamos a jugar a... Mucha suerte para ambos. Puñito para ti, puñito para ti. Puntos al doble y le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. No traten de darme la respuesta más popular. Además de las pelotas, objeto que un beisbolista deja sucio después de un partido. Fidel. El short. El short. Porque claro que juegan en short los beisbolistas. Estará el short. No está el primer strike. Dani. Además de las pelotas, objeto que un beisbolista deja sucio después de un partido. Sus tenis. Estarán los tenis. Ahí está. Nos vamos de este lado. Muy bien. Vamos a ver qué tal nos va Norma. Vamos ganando hasta el momento con 67 puntos. Puntos al doble. Además de las pelotas, ¿qué otro objeto deja sucio un beisbolista después de un partido? La manopla. La manopla. Estará la manopla. Ahí está. Respuesta número dos. Jazz. La capitana. Nos queda la uno, la tres y la cinco. Además de las pelotas, ¿qué otro objeto deja sucio un beisbolista después de un partido? El pantalón. El pantalón, claro. Lleno de pasto estará el pantalón. ¿Qué? Era buena. Primer strike. Vivi, hasta yo me enojé. Además de las pelotas, ¿qué objeto deja sucio un beisbolista después de un partido? Las calcetas. Las calcetas, claramente estarán. Las calcetas. Ahí están las medias. Red Sox. Dani, nos queda la más popular todavía. Son puntos al doble. ¿Qué otro objeto queda sucio después de un partido de béisbol? El jersey. El jersey estará. El jersey. El jersey. Ahí está. Y se ha estapado el jersey. Muy bien. Norma, ya está el jersey. Además de las pelotas, objeto que un beisbolista deja sucio. El bat. ¿Eh? Traes bien sucio el bat. Estará. Ay, ¿cómo? ¿Juegas béisbol? ¿Y ese bat? Estará. ¿El bat? Ahí está. La familia Bedoya limpia el tablero y ya tienen 265 puntos. Muy bien. Seguimos con 53 puntos, familia Beltrán. No pasa nada porque ahora sí vienen los puntos al triple. Una familia va por el dinero rápido. Nat Norma a jugar. Recuerden que quien gane esta ronda podría ir por el dinero rápido. Es más probable que sean ustedes por el número de puntos que tienen. Ustedes van más bajitos, pero aún se puede. ¿Estás lista? ¿Lista? Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿En qué situación, situación, caminarías muy despacio y en silencio? Nada. ¿Cuándo llego tarde a algún lugar? ¿Cuándo llegas tarde? Estará. ¿Cuándo llego tarde? Si esta no es la principal, tienes oportunidad, Norma. ¿En qué situación caminarías muy despacito y en silencio? En un funeral. ¿En un funeral? No vayas a despertar al difunto. ¿Estará en un funeral? ¿En un funeral? Nos vamos de este lado. Muy bien. Ahora sí, empezamos a jugar. Familia Beltrán, Sam, tienen oportunidad de ganar esta ronda. ¿En qué situación caminarías muy despacito y en silencio? En silencio. Cuando llego borracha a casa. ¿Cuándo llegas borracha a casa? ¿Qué tan seguido es eso? No muy seguido. ¿Y a poco sí puedes caminar? ¿No es como...? Pero trato de hacer silencio. ¿Por qué estará cuando llego borracha? No está. No tomen nada, con exceso, todo con medida. Eric, ¿estás bien? Sí. Ok. ¿En qué situación caminarías muy despacito y en silencio, Eric? Cuando estoy jugando a las escondidas. Claro, porque estás escondido. Sí. ¿Estará cuando estoy jugando a las escondidillas? Segundo strike, prevenidos para el robo de puntos. Familia Bedoya, Fidel, nos queda la más popular. Son puntos al triple. ¿En qué situación caminarías muy despacito y en silencio, sigiloso? En una junta. En una junta. Para que no vean que ya llegaste a la junta. ¿Estará en una junta? Tercer strike. Oportunidad de robo. Con esto se van por el dinero rápido. Consejos a la capitana en voz alta. Cuando alguien está durmiendo. ¿Cuándo alguien está durmiendo? Cuando alguien está durmiendo. Espérame tantito ahí. Nos falta la más popular y dos menos populares. Puntos al triple y vamos por el dinero rápido en su primer juego. ¿En qué situación caminarías muy despacio? Y en silencio. Es mi programa, yo hago lo que quiero. ¿Cuándo están durmiendo? Cuando está alguien durmiendo. Estará cuando haya alguien durmiendo en el pavo. ¡Ahí está! La familia Bedoya lo logra y ya tienen 469 puntos. Muy bien. Vamos a descubrir antes, antes de que me vaya con ustedes. Descubramos la número cuatro que nadie le atinó. Dar una sorpresa. Claro, llegas completamente desnudo y sorpresa. La número tres. Asustar a alguien. Cuando estás completamente desnudo y sorpresa. Ahí estaban. Ahora sí. Todavía no se me van porque ustedes van a seguir retando. Este es su tercer juego. ¿Quién va por el dinero rápido? Van Jazz y Vivi. ¿Por qué no son unas hermanas normal? Jazz, estás lista. Vamos por los primeros cinco mil dólares. Listísima. Listísima. Eso es lo que quiero escuchar. Ahí te va. Además, ya ganaron el primer juego. Pueden ir por 25 mil dólares. Sí. Lista. Ahí te va. Tú tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una respuesta, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrada, mucha suerte. Escúchalas muy bien. Sí. ¿Qué le haces a un contacto en una agenda digital? Guardarlo. ¿Regla que sigues cuando visitas una alberca? Bañarme. Algo que haces cuando te muerdes. Sobarme. Herramienta que usa un joyero. Desarmador. Algo que podrías adivinar de alguien solo con verlo. Su estado de ánimo. Muy bien. Venga, ya. Venga, venga. Vamos a ver qué tal. ¿Lista? Lista al frente. No te me muevas tan allá. Te me alejas como... Ahí estás. Perfecta. Preguntamos. ¿Qué le haces a un contacto en una agenda digital? ¿Tú dijisteis? Guardarlo. La encuesta dice... 37 puntos. Muy bien. ¿Regla que sigues cuando visitas una alberca? Tú dijiste... Bañarme. Pues sí, luego agarran de regadera, ¿verdad? La alberca. La encuesta dice... 22 puntos. Muy bien. Algo que haces cuando te muerdes. Tú dijiste... Sobarme. La encuesta dice... Ocho puntos. Vaquita, pero mira, las otras dos nos nivelaron el promedio. Herramienta que usa un joyero. Tú dijiste... Desarmador. El chiquitín. La encuesta dice... 24. Muy bien. Excelente respuesta. Por último, algo que podrías adivinar de alguien solo con verlo. Tú dijiste... Estado de ánimo. La encuesta dice... 33 puntos. 124. Excelente. Pasa de este lado, Jack, por favor. Recibimos a Vivi de la cabina del Silent. Vivi, bienvenuti. ¿Estás lista? Sí. Vamos por los primeros 5 mil dólares. Tú tienes 25 segundos en el reloj. Perfecto. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Ok. Si me duplicas una respuesta, ¿escucharás? Me tienes que dar otra respuesta. ¿Estás lista? Sí. Venga, vista al frente, concentrada. Mucha suerte. Gracias. ¿Qué le haces a un contacto en una agenda digital? Lo bloqueo. Regla que sigues cuando visitas una alberca. No entrar con zapatos. Algo que haces cuando te muerdes. Me arranco los pellejitos. Herramienta que usa un joyero. Desarmador. Otra. Pinzas. Algo que podrías adivinar de alguien solo con verlo. Tiene mal carácter. Muy bien. Venga. El carácter de la gente se nota, ¿verdad? Sí. A primera vista. Preguntamos. ¿Qué le haces a un contacto en una agenda digital? Tú dijiste. La toxicidad al 100, ¿eh? Ahí se ve. La encuesta dice... 10 puntos. Hubo otros 10 tóxicos, ¿eh? Sí, ¿eh? Tóxicos y tóxicas. Muy bien. Guardarlo era la respuesta número uno. Guardarlo. Regla que sigues cuando visitas una alberca. Tú dijiste. No entrar con zapatos. La encuesta dice... Oh, cero puntos. Usar traje de baño era la respuesta número uno. Ay, qué aburrida está esa alberca. Algo que haces cuando te muerdes. Tú dijiste. Arranco pellejitos. La encuesta dice... Uy, cero puntos. Gritar era la respuesta número uno. Gritar. Vamos por 66 puntos todavía. Herramienta que usa un joyero. Tú dijiste. Pinzas. Pinzas es la respuesta número uno. Venga, venga. Ahí puede subir. La encuesta dice... Oh, muy bien. 41 puntos. Excelente. Vamos por 25. ¿Estás lista? Sí. Preguntamos por último. Algo que podías, podrías adivinar de alguien solo con verlo. Tú dijiste. El mal carácter. Si 25 o más latinos y latinas dijeron el mal carácter, tenemos 5 mil dólares. ¿Estás lista? Sí. Familia Bedoya, ¿están listos? La encuesta. Vamos por 25. La encuesta dice... ¡Veinticinco! Algo que podrías adivinar de alguien solo con verlo. El estado de ánimo que ya nos había dado jazz era la respuesta número uno. La familia Bedoya ya tiene 5 mil dólares. Muy bien. Y ellos van por más. La familia Beltrán ya vio que sí se puede. Ya hay reta, así que no se vaya. Yo regreso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hemos regresado y la familia Bedoya ya tiene 5 mil dólares. Excelente. Excelente. Van, pueden llegar a 25, ¿eh? Ya ganaron su primer juego y podrían seguir ganando. Eso sí y solo sí los deja la familia Beltrán. Ahora sí van por el dinero. ¿Están listos? Que comience la reta, capitanas. Vamos a jugar. Mucha suerte, mucha suerte, Sam. Le preguntamos a 100 latinos. Las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si no estudiaste para el examen, ¿qué sería lo mejor que te podría pasar? Jazz. Que me pasen el examen. Que te pasen el examen. Corrupta. Estará. Que me pasen el examen. Ahí está. Poder copiar. No es la principal. Tienes oportunidad, Sam. Si no estudiaste para el examen, ¿qué sería lo mejor que te podría pasar? Que se suspenda el examen. Claramente. Estará que se suspenda el examen. Ahí está. Se cancela. Muy bien. Nos vamos de este lado. Muy bien, Sam. Que hasta dices, bien, Dios existe. Eric, nos queda la más popular y la menos popular todavía en el tablero. Si no estudiaste para el examen, ¿qué sería lo mejor que te podría pasar? Que el profesor diga las respuestas. Que el profesor diga las respuestas. Así nomás. Estará. Que el profesor diga las respuestas. ¿Por qué? Primer strike. Les voy a hacer examen y les voy a decir las respuestas. Fidel, si no estudiaste para el examen, ¿qué sería lo mejor que te podría pasar? Que se posponga el examen. Es buena respuesta. Estará. Que el examen se posponga. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Fidel. Nat, si no estudiaste para el examen, ¿qué sería lo mejor que te podría pasar? Que le atina las respuestas. Eso sería demasiada suerte. Estará. Atinarle a las respuestas. Ahí está. Aprobar, ¿no? Muy bien. Mágicamente lo aprobaron. Muy bien. Queda la número tres, Sam. Si no estudiaste para el examen, ¿qué sería lo mejor que te podría pasar? Tres segundos, Sam. No contesta. Copiar. Copiar. No está. Segundo strike. Prevenidos para robo de puntos. Eric, si no estudiaste para el examen, ¿qué sería lo mejor que te podría pasar? Enfermarme. Es buena, ¿eh? Porque después igual y te lo hacen. Estará. ¿Enfermarme? Sí. Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta. Que no llegue el maestro. Que no llegue el maestro. Igual, que no llegue el maestro. Jazz, si no estudiaste para el examen, ¿qué sería lo mejor que te podría pasar? Que no llegue el profesor. Ojalá que sí, estará. Que no llegue el profesor, por favor. La familia Bedoya ya tiene 77 puntos. Muy bien. Vacía en el tablero. Y ahora es turno de Eric y Vivi. Vamos a jugar. Mucha suerte, Vivi. Mucha suerte, Eric. No, gracias a ustedes por venir. Le preguntamos así en latino. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando ya le toca baño a tu peludo, ¿en dónde bañas al perro? Eric. En la regadera. En la regadera. Está en la regadera. Ahí está la número dos. Puede haber una mejor, Vivi. Cuando ya le toca baño a tu peludo, ¿en dónde bañas al perrito? En una estética. En una estética canina. Claro, estará estética. Si esta no es la mejor, nos vamos de este lado. Muy bien. Seguimos en el juego. Familia Beltrán. Fidel, llevamos cero puntos. Cuando ya le toca baño a tu peludo, ¿en dónde bañas al perro? En la tina. En la tina, claro. Estará en la tina de baño. Ahí está. Muy bien, la número tres. Nat, todavía nos queda la más popular y la número cuatro en popularidad. Cuando ya le toca baño a tu peludo, ¿en dónde bañas al perro? En el patio. En el patio. Estará el patio de mi casa. La número uno. Muy bien. Sam, con esta respuesta limpiamos ese horrible cero. Cuando ya le toca baño a tu peludo, ¿dónde bañas al perro? En la calle. Puede ser, estará en la calle. Primer strike. No pasa nada. Eric, piensa bien la respuesta. Cuando ya le toca baño a tu peludo, ¿en dónde bañas al perro? En una alberca. En una alberca. Justo lo que decían en la alberca, que no se podía hacer, estará en una alberca. Segundo strike. Prevenidos para robo de puntos. Familia Bedoya. Fidel. Cuando ya le toca baño a tu peludo, ¿dónde bañas al perro? En la azotea. En la azotea. Es buena respuesta. Estará en la azotea. ¿Dónde está? Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta. En el lavadero. En el lavadero. Me voy por el lavadero. No te vayas por el lavadero, por favor. Todavía tienes que seguir jugando. Jazz. Capitana, cuando ya le toca baño a tu peludo, ¿en dónde bañas al perro? En el lavadero. Estará en el lavadero. ¿Dónde está? En. 69 puntos para la familia Beltrán. Muy bien. Vamos a descubrir la respuesta número 4. En el jardín. Estaba muy fácil el patio o el jardín. Y ahora sí, 69 contra 77. Pero vienen puntos al doble y triple. Y una familia se va. El marcador hasta el momento. 77 puntos la familia Bedoya. Muy bien. 69 puntos la familia Beltrán. Muy bien. Vamos por los puntos al doble. Fidel. Dani. Vamos a jugar. Listo, Dani. Listo, Fidel. Listo. Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si no te la quieres echar, ¿por qué razón no beberías una cerveza? Dani. Porque está caliente. Porque está caliente. Estará cerveza caliente. Ahí está. La número uno. Nos vamos de este lado. Muy bien, familia Bedoya. Norma. Te repito la pregunta. Son puntos al doble y quedan tres respuestas. Si no te la quieres echar, ¿por qué razón no beberías una cerveza? No me gusta. No te gusta la cerveza. Estará no me gusta. Ahí está. Muy bien. Excelente, Jazz. Nos queda nada más la tres y la cuatro. Vamos a limpiar el tablero puntos al doble. Si no te la quieres echar, ¿por qué razón no beberías una cerveza? Que tú digas ño. Porque estoy jurado. ¿Porque estoy jurado? Sí. Pasa, pasa. Yo tengo varios amigos. Estará porque estoy jurado. No está. Primer strike. Vivi, ¿tú has jurado alguna vez? No, nunca. ¿No? ¿Nunca has tenido la necesidad de jurar? No, nunca he tenido la necesidad. Si no te la quieres echar, ¿por qué razón no beberías una cerveza? Porque alguien más le tomó y la dejó paviada. Ay, llorar resulta que asquerosilla. Estará porque alguien más le tomó y guacala. Segundo strike. Prevenidos para robo de puntos, familia Beltrán. Dani, nos van a robar los puntos. Si no te la quieres echar, ¿por qué razón no beberías una cerveza? Porque está quemada. Porque está quemada. Estará porque está quemada. Muy bien. Sí, está. Y dudaste de ti mismo, ¿eh? ¿Por qué dije eso? La última respuesta y nos llevamos los puntos al doble norma. Si no te la quieres echar, ¿por qué razón beberías una cerveza? Ya estoy borracha. Puedes ir. Estará porque ya estoy muy tomates. Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta, Nat. ¿Por qué no toma? Porque ya tiene tiempo abierta. Porque ya tiene tiempo abierta. Sam, ya te dieron los consejos tu familia. Puntos al doble. Si no te la quieres echar, ¿por qué razón no beberías una cerveza? Vámonos por... Porque ya tiene tiempo abierta. Porque ya tiene tiempo abierta, ya no tiene gas. ¡Qué guácala! Estará porque ya tiene tiempo abierta. Acaba de ganar los puntos la familia Bedoya. Ya tienen 225 puntos. Vamos a descubrir en el tablero la respuesta número 3, que casi, casi le dan. ¿Qué habían dicho por acá? Porque no toma. Porque no toma. Esa era buena, ¿eh? Estará en el número 3. Está muy amarga, no estaba. Pero es buena respuesta. Puntos al triple. Nat, Norma. Una familia se va y otra va por dinero rápido. Vamos a jugar. Mucha suerte para ambas, Norma, Nat. Puntos al triple. Y le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿A qué te tendrías que acostumbrar si te mudaras a otro país? Norma. A la comida. Estará la comida. La número 1. Vamos de este lado. Ahora sí, familia Bedoya. Tienen oportunidad de ir por 10 mil dólares. Ya tienen 5 mil. ¿Ok? Sí. Puntos al triple. ¿A qué te tendrías que acostumbrar si te mudaras a otro país? Al clima. Al clima. Estará a climatarse. Ahí está. Muy bien. Al clima. Nos quedan dos respuestas en el tablero nada más, Vivi. Y vamos por 10 mil dólares. ¿A qué te tendrías que acostumbrar si te mudaras a otro país? A los hábitos. A los hábitos. ¿Estarán como de monja? No. ¿Estarán a los hábitos? A las costumbres. Dani. Después de un año y medio de casados, podrías llegar a la casa con la oportunidad de llevarte 10 mil dólares. Ok. Puntos al triple. Muy pedazos. ¿A qué te tendrías que acostumbrar, Dani, si te mudaras a otro país? Al idioma. Ok. Por el juego. Estará. Language. Miren lo que dice ahí. Miren lo que dice ahí. Adiós. Acaba de ganar la familia Bedoya con 522 puntos. Vacían, vacían el tablero. Y ahora sí despedimos a la familia Beltrán. Sam, Eric, Fidel, Nat. Muchas gracias. Muy divertidos. ¿Quién va a jugar dinero rápido? ¿Quién va por 10 mil dólares? Jazz y Vivi otra vez. No le mueva porque ellas van por 10 mil. ¿Ya estás lista, Jazz? Listísima. Vamos por 10 mil dólares. Puñito. Puñito. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Ok. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Esto ya lo vivimos. Relájate. Ya tienen 5 mil, vamos por 10 y pueden llegar a 25 mil. Vista al frente, concentrada, mucha suerte. Dice así. Algo que puede terminar con la frase continuará. Una película. Menciona una parte de un helicóptero. Élice. ¿Cómo puede ser una flor? Roja. Menciona... Festejo al que muchos hombres van de traje. Boda. ¿Qué podrías guardar debajo de un mantelito tejido? Tortillas. Ok, muy bien. Venga, venga ya. Vamos a ver qué tal nos fue. Qué tradicional lo de las tortillas, ¿eh? Yo también lo he usado. Preguntamos. Algo que puede terminar con la frase continuará. ¿Tú dijiste? Una película. La encuesta dice... 42. ¡Oh! ¡Wow! Muy bien. Sí. Menciona una parte de un helicóptero. ¿Tú dijiste? Élice. La encuesta dice... 40 puntos. ¡Uh! Excelente. Ya podrías tener puro cero. Mira, qué padrísimo. ¿Cómo puede ser una flor? Tú dijiste... Roja. La encuesta dice... 7 puntos. Muy bajita, pero vamos muy bien. Festejo al que muchos hombres van de traje. ¿Tú dijiste? Boda. La encuesta dice... 38 puntos. ¡Wow! 127. A ver si no rompes récord, ¿eh? ¿Qué podrías guardar debajo de un mantelito tejido? Tú dijiste... Yo creo que no rompemos récord. La encuesta dice... Cero puntos. Tortillas era bueno, pero es muy local, ¿no? Muy local. Bueno, sí. Bueno, 127 pasa de este lado ya. Recibimos a Vivi de la cabina del silencio. Good news. Te faltan solo 73 puntos. ¿Estás lista? Tienes 25 segundos. No te veo lista porque me has... Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con uno, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, ¿escucharás? Me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer aquí la primera pregunta. ¿Lista? Vista al frente, concentrada. Mucha suerte. Vamos por 10 mil dólares. Venga, ánimo. Familia Bedoya, ánimo. Algo que puede terminar con la frase continuará. Después. Menciona una parte de un helicóptero. Las hélices. Otra. El cabestrillo. ¿Cómo puede ser una flor? Bonita. Festejo al que muchos hombres van de traje. Una cena. ¿Qué podrías guardar debajo de un mantelito tejido? Dinero. Muy bien. Vivi, venga, vamos. Vamos por el dinero. Vamos por 73 puntos para 10 mil dólares. ¿Listos? Sí. Preguntamos. Algo que puede terminar con la frase continuará. ¿Tú dijiste? Después. Continuará después. Después. La encuesta dice... Después de los cortes. Cero puntos. Película era la respuesta número uno. Menciona una parte de un helicóptero. Tú dijiste... ¿Qué quisiste decir? Estribo. El estribo. Estribo. Bueno. Es que el cab se me fue. No, y el estribillo también se te fue. La encuesta dice... Cero puntos. Él dice... Era la respuesta número uno. Todavía faltan 73. ¿Cómo puede ser una flor? Tú dijiste... Bonita. La encuesta... Ahí te va la respuesta número uno, además. Venga, venga. La encuesta dice... 33 puntos. Bien. Vamos por 40. Vamos por 40 puntos. Festejo al que muchos hombres van de traje. Tú dijiste... Cena. Cena. La encuesta tiene que haber por lo menos 10 puntitos. Por supuesto. Si no se te complica la encuesta, dice... ¡Auch! Dos puntos. Voy a dar la respuesta número uno. Es que una cena técnicamente no es un festejo. Pues sí. Por último, ¿qué podrías guardar debajo de un mantel tejido? Tú dijiste... Dinero. Aprende algo dinero. Dinero, dinero. Vamos por 38 puntos. Dinero es la respuesta número uno. Venga. ¿Lista? Vamos por 38 para 10 mil dólares. La encuesta dice... ¡No! Demasiados ceros. Un 7 y un 2. Y quedamos a 3 puntos. No nos llevamos los 5 mil dólares. Vénganse para acá. No pasa nada. Vénganse. Ánimo. Ánimo, familia. Ellos todavía tienen 5 mil dólares y van a seguir jugando. Yo soy Mau Nieto. Esto fue 100 latinos dijeron. Bye, bye. ¡No!